Omar, estamos en Yerbabuena. Durante el fin de semana ha ocurrido un episodio que debe llamar la atención de las asociaciones, o en este caso uniones también, que organizan eventos deportivos y que han regido o se rigen a estas horas durante la pandemia con un protocolo en el que, por ejemplo, tanto para el rugby como para el hockey, que están acostumbrados al tercer tiempo, bueno, esto no debe ocurrir. De hecho, los clubes deben abrir sus puertas, pero con la cantina cerrada. Y eso no es lo que pasó durante el fin de semana en Tucumán Rugby, que obligó a la intervención de la policía y del municipio de Yerbabuena. Ustedes ven aquí a Mauricio Ergirues, el secretario de Seguridad de Yerbabuena. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, buen día. Todos los días son los primeros. ¿Qué ocurrió con Tucumán Rugby? Bueno, ante la denuncia de personas que estaban en el club, se manifestó que había gente ocupando mesas, rompiendo el protocolo de distanciamiento y cantidad en la cantina del club. Como la actividad deportiva está permitida, pero no así, la actividad de las cantinas, en los terceros tiempos, digamos, como se dice en el rugby y en el hockey. Entonces, la cantina, las cantinas de cada uno de los clubes deben permanecer cerradas, no están habilitadas para abrir. La cantina tiene que permanecer cerrada según lo que estableció el COE. Pero aún así, además, no se preocupa con el distanciamiento que se exige, y tampoco con la cantidad de gente en las mesas. Entonces, lo que se decidió fue la clausura de la cantina. Porque entendemos que ahí es donde se cometió, digamos, la falta respecto a la legislación que establece el COE. Nosotros entendemos que es muy importante que se cumplan con las normas, porque es lo que va a garantizar que se siga practicando el deporte. Entonces, para nosotros es muy importante, te repito, que se juegue al rugby, que se juegue al hockey. Aquí en Yerogena tenemos muchos jugadores y jugadoras. Entonces, lo que queremos es que se mantenga la actividad deportiva. Y para eso es necesario cumplir con las reglas que se han establecido para la práctica. ¿Se han comunicado con la gente de la Asociación de Hockey y de la Unión del Rugby? Nosotros, por una cuestión de tiempo, ahora a la mañana se va a poner en conocimiento a las asociaciones de la situación. Y por supuesto, el COE ya está informado del tema, porque es una cuestión más de inmediatez. Son ellos los que tienen que tomar, digamos, ahora otro tipo de decisiones con respecto a lo que ha sucedido. Y tendrán que escuchar a las partes, saber lo que ha pasado y decidir. ¿Los que estaban en la cantina, Mauricio, era gente del hockey o era gente del rugby? No, la información que tenemos es que había varones y chicas. Entonces, habrá que establecer con posterioridad si eran jugadores o era gente que estaba cerca de los jugadores. Lo que sí había era gente. Por eso se clausura la cantina. Porque la cantina en ese momento era la que tenía que disponer del distanciamiento, la manera de sentarse. Tanto, a ver, a partir de lo que ya está establecido hace mucho tiempo. Entonces, hay una cuestión de conocimiento de las normas, no son normas nuevas. Entonces, se está haciendo la aplicación de esas normas, muy conocida por todos, en un marco de pandemia que nos llama la atención, digamos, sobre ese tipo de reuniones. Mauricio, te aprovecho. ¿Cómo ha sido el fin de semana en Yerabuena con el tema de fiestas, reuniones sociales? Hemos tenido varios llamados. Nosotros tenemos una decisión muy fuerte de combatir estas fiestas clandestinas y todo lo que se refiere a aglomeraciones, porque son el lugar donde se está produciendo la mayor parte de los contagios. Lo mismo pasa con los partidos de fútbol que se juegan en cancha, digamos, fuera de clubes. El deporte está permitido, lo que no está permitido, solo el público. Entonces, hasta que no vuelvan la posibilidad de que se juegue con público, no van a jugar con público. Y si hay público, se va a clausurar el partido. O sea, esto es una cuestión simplemente de sanidad. Nos encanta que jueguen al fútbol, que se practiquen deporte, pero tenemos que tener en cuenta la situación en la cual se está viviendo. Lo mismo pasa con la fiesta clandestina. Y cada fiesta clandestina que se nos denuncie, la Guardia de Uruguay está trabajando las 24 horas, en conjunto con la policía, se va con la policía, se procede a la fiesta y se da intervicio a la fiscalía para que tope medidas legales contra el dueño de la casa. Sea para algún tipo de celebración familiar o algo por el estilo, o para la reunión de un evento deportivo, sea oficial o no, y su posterior, tercer tiempo, ocurren, no solo en Yerobuena. Está ocurriendo en Tucumán, está ocurriendo en el país. Y en este caso, con el de Tucumán Rugby, bueno, se han tomado cartas en el asunto, se ha informado al COE, y durante la mañana de hoy se va a informar a la Asociación Tucumana de Hockey y a la Unión de Rugby de Tucumán por justamente estos hechos que han ocurrido durante el fin de semana. Omar. Claro.